Hay un comunicado, de verdad que hay cada brutal, hay cada bruta en la televisión con unos comentarios que deberían de mandarlas a sus casas. Pero eso será motivo de otro programa. Hay un nuevo comunicado de Richard Acuña. Qué intenso que puede ser Richard Acuña. Nos ha bombardeado a la reportera Natalie Hulka, al productor de mi programa y personas cercanas a mí, con información, de más tanta información que nos la han mandado una y otra vez. Mi reportera ha estado recibiendo sus WhatsApps hasta la una de la madrugada del día de hoy. Y él dice, en este comunicado pide disculpas públicas. Dice a su esposa, a sus hijos y a su pequeña, por todos los malos momentos que están pasando. Bueno, señora Acuña, los malos momentos que está pasando su familia, que está pasando su pequeña hija, no lo originamos nosotros, no lo originó, creo yo, en mi opinión, su expareja, sino creo sus propios actos que usted no supo tolerar, no supo controlar, no supo manejar hasta que han acudido a mí. Como yo he dicho, yo no soy el Poder Judicial. Acá no se van a resolver los casos. Solamente soy un humilde periodista que presta su pantalla, que presta su programa para que problemas de este tipo se vislumbren de una mejor manera. Acá no se va a solucionar. En la televisión no se solucionan las cosas. Pero poniéndolos en evidencia, creo yo que las autoridades tienen una mejor visión de lo que realmente pasa. Ahora, él dice, hago una llamada en su comunicado público, ¿no? Hago un llamado a la reportera encargada de dicha nota y al productor general del programa Magali TV a que muestren todas las pruebas que les he entregado y que sean totalmente imparciales al emitir el reportaje. O sea, el señor Acuña me confundió con América Hoy. Acá el productor del programa es independiente, la directora del programa, directora periodística que soy yo, soy totalmente independiente. Yo no soy chupe de nadie. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer o que decir. Acá yo tengo opinión. Yo no soy geisha de nadie, de nadie absolutamente, no. De repente el señor Acuña está acostumbrado a atarantar a la gente con su poder, con su dinero, con sus influencias. Ha sido congresista. Su papá tiene plata como cancha, ¿no? Quiere ser presidente. De repente él también quiere seguir siendo congresista o presidente. Pero eso a mí no me ataranta. El poder nunca me ha dado miedo, nunca me he doblegado ante el poder. Por eso hago espectáculos, fíjese usted, señora Acuña. Porque si hiciera política, seguramente ya me habrían mandado matar hace rato, ya me habrían quitado programa, ya me habrían echado del país. Porque así son los poderosos en nuestro país cuando uno choca con ellos. Así que vamos hoy. Él quisiera que el programa entero se lo dedique. Pero no, yo no soy, yo no me llamo Etel. Yo no me llamo Retoquitos. Yo no me llamo Brunel La Horna. A mí en mi programa nadie viene a dar órdenes. Entonces, acá nosotros hacemos lo que independientemente como periodistas que actuamos con un nivel de conciencia y de moral, lo que me dicta mi conciencia es lo que yo hago. Es al único dictador al que le hago caso. ¡Gracias!